Y están de regreso a The Raft Factor por Radio Calleón Urbano. No me canso de agradecerle todo el support, el cariño y las suscripciones, así como los comentarios en los videos. No me canso de decirlo. Gracias. Gracias infinita. Ahora, este video reseña, la video reseña la hago luego de ver el video porque es una video reseña y le explico como las reseñas que usted ven en los periódicos es en lo que yo me formé. Básicamente en el periodismo fue lo que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra para todos esos hermanos dominicanos que han estado en Puerto Rico y los que nos ven desde Puerto Rico. Un abrazo y un saludo a todos. Pues la hago explicatoriamente, explicándole básicamente de lo que se trata el video. Este video que vamos a presentar, como bien dije en uno de los posts en mi comunidad, en los que posteo, quisiera ponerle historias, quisiera ponerle un montón de cosas, pero ustedes saben que YouTube limita según tú vas creciendo y hemos crecido bastante. Por lo menos para mí lo es. Así que 5, 10, 15 personas para mí son como un millón. Este video surge, quisqueyano 5, surge de una persona la cual básicamente yo conocí como para el 2007, 2008 en la República Dominicana. Pues porque mientras manejaba a Lito y Polaco, se nos contrató para ir a la República Dominicana a unos eventos, sobre todo el aniversario de Zona R de Benja, Carolina. Para esa época, Nico Clínico era novio de Benja, Carolina. Y pues lo conocimos en las diferentes actividades, en el lobby, cuando Benja llegaba, pues con el schedule del día que íbamos a hacer a nivel de promoción y como lo trabajaba directamente conmigo, pues básicamente Nico siempre estaba ahí. Nico es un muchacho del cual yo conozco su trayectoria porque dentro de la música de República Dominicana, Nico es alguien bien vital e importante. A Nico yo lo catalogo dentro de la música como a nivel de productor, aunque es un poco más sagaz, arriesgado y es artista también. Nico se me parece mucho al productor Echo de Puerto Rico. En cuanto a la elaboración, básicamente, aunque el trasfondo musical de Echo es más boom bap y Echo viene de unos grupos underground como Shanghai Assassins y demás. Donde estaba Yeyo, que está en Miami, Chino Nino y Echo. Era un grupo durísimo de rap, Shanghai Assassins. Pues básicamente, por lo menos en cuanto a trabajar la música, a trabajar con los artistas. En un momento dado, Echo fue una persona bien vital e importante en carreras como Tempo, todo ese corillo de Buda, Geto Bastán, Cosculluela. O sea, Echo es una persona que ha trascendido y ha sido bien inteligente en la música. Igual Nico. Nico con la salvedad de que Nico logró hacer algo que muy pocos productores pueden hacer. Yo, sobre toda la música de la República Dominicana. Si a alguien o algunas personas, yo respeto dentro del rap dominicano, y hablando ya a nivel de criterio de rap, como comenzó. Son los productores de la República Dominicana. Y Nico le dio ese giro al hip hop de la República Dominicana. Nico le agregó unas melodías, un color, un sabor diferente a la música. Ha hecho éxitos como Atento a mí. Los atentos a mí. O sea, con ese sello y ese brand nada más, fuera de lo que él hizo con su grupo Jay Entry, que fue una movida un poco más pop, más R&B. Y, pues, verdaderamente, Nico es una persona que es bien multifacético. Así como llegan artistas por este video, Nico como productor, al igual que Echo, y muchos productores, no se confían. Estos tipos pueden rapiar. Estos tipos ven todos estos flow y los absorben. Estos tipos están en los estudios y están coachando muchas veces estos artistas. Inclusive les dan lo que le llamamos hints de barras. Que agregar, que quitar. Los productores, más allá de la música, cuando ya trabajan en un rapor íntegro con el artista, se vuelven, o sea, crean un bond, lo que le llaman el americano un bond, bien, bien increíble. Imagínense en un M&M sin Dr. Dre. Imagínense en un Pete Rock o un Seal Smooth sin Pete Rock. Así de fuerte es el carácter de Nico como productor con estos otros artistas. Y esto no te lo va a decir nadie, porque todos los que están haciendo reseñas o videoreacciones en la República Dominicana y hablándote de esto, se van a ir por más el lado interpelativo de que ellos esto y ellos lo otro, o se van por el chisme, o se van, qué pasó aquí, o sea, ustedes conocen su vuelta. Yo de igual manera también la conozco y sé todos los caracteres y todos los personajes que hay dentro de la República Dominicana haciendo música. Pero este tema es bien interesante, porque este tema trasciende más allá y puede ser, si lo saben mercadial y producir, o sea, si tienen un plan elaborado con este tema, este tema puede ser el que traiga el rap de vuelta y volvamos a tener a raperos, raperos como Gulova, raperos, raperos como musicólogos. O sea, un sinnúmero de MCs que son MCs, pero que entonces están en la onda comercial, porque está nuestra música caribeña. Obviamente, por ser caribeña, obviamente, por ser caribeño, nos vamos más hacia la tendencia del bailador, como la salsa. Pero dentro del corazón de los pilares, como se le denominó al tema, sigue habitando y sigue el hip hop estando ahí, con la salvedad de que hay un nuevo ritmo. Hay un nuevo sabor, hay un nuevo flow, y eso es lo que viene aquí. Escuchen esa guitarra, esa melodía, como empieza ese tema. Empieza con escenas gráficas bien importantes de la República Dominicana, o sea, son las escenas que te guía el video, dictan su historia. Donde ellos están cantando, o sea, todos esos puntos son bien gráficos y bien importantes a la hora de tomar un video. Esto es nuestro, esta es nuestra patria. Y hay muchos reclamos dentro del video, y hay mucha tiraera, hay mucha puya dentro del video. Pero estos son cinco caracteres que fueron los que hicieron el rap popular en la República Dominicana. Obviamente, encabezados por Abelino, el lápiz consciente. Como líder y guía, que es el que le dice a Nico, según expresiones por el propio Nico, que él ni tenía interés en sacar Gisqueyano 5, y fue el lápiz el que le dijo, vamos a hacer este tema. Vamos a romper con este tema, y yo quiero a fulano, a sultano y a mengano. Estos son los que yo quiero. Yo puedo entender por cuestiones de criterio, porque él los escogió a ellos, y yo entiendo que ellos a nivel de popularidad, en aquel momento, cuando estalló de verdad el rap de la República Dominicana, estamos hablando de 2006, 2007, Capel Doe, estos temas que fueron icónicos para la escena, y la historia del rap dominicano. Por eso él se fue con ellos. El Super MC. Es un trap. O arranca con un trap. Pero esto es un trap dominicano. Esto no es un trap. Típico. Voz 808, copiado de Atlanta. O el tipo de trap. Que está sonando ahora mismo popularmente. Que te puede hacer otro artista como un Brian Mayer. O como un... No. Volvemos a lo mismo, y a lo que dijimos en el rap de... En el disco de Intelli. Esto fue, básicamente, sazonado y amoldeado. Para que el dominicano no solo se identifique con los pilares del movimiento. Que están ahí, y siguen estando ahí, y siguen haciendo música. Sino para reivindicar el rap y el hip hop dominicano. El sonido dominicano. Lápiz está empeñado en seguir en ese esfuerzo. En que su comunidad lo apoye, y por encima de todo, tú oigas una pieza y tú digas, ese es mi rap. Eso es rap dominicano. Está la cotorra de Joa. Joa sigue estando con su cotorra ahí. Joa no le baja. Pero... Hay otros que también le metieron. Y sabroso. Pero sabroso, sabroso, sabroso. Y... Y ciertamente, es bueno que estas cosas ocurran. Y es bueno que estas cosas pasen. Porque aquí... Es que ustedes van a saber quiénes de verdad están por apoyar el rap. Y quiénes de verdad están por aventajarse de un género y de un movimiento. Y se les viene diciendo desde hace tiempo. Me gustó ese carro y me lo llevé. Está como es, cuando me la sé. Y animando con la E. Y en una esquina me encontré. A un grupo de pagos privados. Está tirando el abecedario. Y ya ustedes saben quién viene ahí. Ya ustedes saben quién viene ahí, ¿verdad? El villano de la película. Vamos a escucharlo. La música muere en tiempo de tecnología. La gente se muere con toda chatarra cantando su monotonía. Monotonía. Ya no por si no sabía. Rapeando no sale con nadie. Me atrevo yo a echar de hasta la abuela mía. Canalla te calla paciente. Tú cuya época lo cuente. Te falta materia gris para compararte con lápiz consciente. Llegamos con todo de repente. Ay, señor. No hay barra que no falle. No hay barra que no falle. Y a mí me gusta la estructura de él. Porque él no es un MC lineal. Que lo mismo te puede, o sea, unir la barra 1 con la 3. Tú a veces crees que no va a caer y cae. Este tipo es otra cosa. Siempre lo ha sido. Oye. Los democeros tan difíciles, ¿oíste? Ay, señor. Si ustedes no se ponen las pilas y están pegados. Hay que dársela y eso es bueno. Pero no trascienden en la música. Cuando se cae uno. O sea, usted levanta una piedra y no es por criticar. Porque es que la música es buena y es rica. Todo depende, obviamente, del mensaje que tú quieras transmitir. Ninguna música es mala. Todo depende del mensaje. Pero ciertamente es que hay mucho disparate. Y dentro de eso, además, igual lo hay en todos los países. Créanme, no son ustedes nada más. Puerto Rico tiene disparateros con cojones. Pero dentro de eso, la situación es que tú levantas una piedra y hay cinco cantando ahí. Lo mismo. El coro repetido. Esto no lo hace todo el mundo. Aquí es que viene lo que yo digo. Quizás el que más subestimaron porque es su producción y fue el productor musical. Le puso un flow y un sazón que me tengo que quitar el sombrero. Nico, qué duro eres. Rompió con el estilo. Rompió con el estilo. Dime qué es lo que tú has hecho por el género que no sea llenarte los bolsillos. Díganme allá abajo. Las descripciones a mí. No me pongan a pelear con nadie. Yo no peleo con nadie. Yo soy abuelo y hoy les enseñé hasta las medias de Toy Story con las Timberland puestas. Hoy les enseñé las medias de Woody. Si va a los comentarios a la zona donde yo dejo los posts y los comentarios va a verme con las medias de Woody y las Timberland. Porque yo estoy en modo de abuelito. Me voy a ir al carro y voy a hacerlo adentro y me voy a ir al carro porque el rey está durmiendo. Así que. Rompió con el estilo. Me gustó. Oye, Nico es durísimo. Vamos a darle un poquito más para adelante para no hacer el video tan largo. Y ponerle a este caballero que ciertamente es otro monstruo. El cantado. La rap sonora. Oh my God. Vaquero es otra cosa. Abracen esta gente, hermano, de verdad. Pónganle un millón de views a este video. Mientras yo esté contigo, no va a sentir otra cosa. Qué bendito. 2007, 2006. Esas tiraeras con Arcángel. Con el mismo lápiz. De verdad que esto es lo que a mí me da la fuerza para seguirle haciendo estos videos. No, de verdad, de verdad. Esto está a otros niveles. Mi idioma te lo digo. Soy la muerte. Y en ti que ya no todos se van conmigo. Espérate. Soy humilde. Ahora va a venir uno. Que es un saco de humildad. A pesar de que ustedes lo puedan ver con sus cadenas y sus cosas. Este tipo viene de abajo. Todos vienen bien de abajo. O sea, y eso es lo que yo les respeto a ellos. Que estos tipos se hicieron a cojones. A cojones. A bravo cojón, de verdad. No la han viéndole a nadie, no. Haciendo música buena. Levantaron un movimiento. Toxic Crow. Fue el que rompió el video. Todos están cabrones durísimos. Este tema está cabrón. Pero este. Este en ese flow es el flow de él. Este es uno de los reyes del doble tempo de la República Dominicana. Yo no creo que haya un flow en trap. Fuera de Flow Mafia que está ahora. Y al otro. Que están haciendo trap. Pero cuando se habla del trap de la República Dominicana. Y mucha gente. Obviamente. Con respeto. Habla de Mesías. Obviamente en Nueva York y demás. Antes de Mesías estaba R1 y estaba Toxic Crow. Aunque los beats. De aquella época. Y ojo. Porque los mixtapes de DJ Scott. De R1. Sí tenían trap. Mucho antes de que Mesías tan siquiera soñara cantar. Ya ellos estaban en esa onda. Y sentían el vibe. Y este caballero le metió de respeto. Se robó el estilo. Ahí. Capturó la tensión. Rompió. Se trepó. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Yo cierro aquí. Ya va por 20 minutos. Y pues que el tema me emociona. De verdad. Me desprende pasiones. Porque. Aunque no lo crean. Puerto Rico y Santo Domingo son dos tierras hermanas. Tenemos historia juntos. Y. Y grandes amistades a mí siempre me aguardan en Santo Domingo cuando visito. Y sobre todas las cosas. Tengo grandes amistades dominicanas en Puerto Rico. Así que. Ciertamente. Hoy ya lunes. Allá en República Dominicana. Acá es una hora más atrás. Acá son las once y pico. Once y treinta y dos. Estoy haciendo este video pues. Todavía para mi domingo. Para ustedes el lunes. Fue una. Una grata sorpresa recibir. Este disco que ya veníamos. La mañana no se da de la semana pasada. Y hoy todo el mundo. Hoy. Por hablarle así por encimita nada más. Para que sepan y tengan datos. De los detalles. Que Nico ofreció una entrevista. En uno de los. De las plataformas más importantes de la República Dominicana. Ustedes lo saben. Y por otro lado. Pues la persona que no tuvo la exclusiva. Quizás con la entrevista. A la que quizás. Podía. Se pudiera decir que está aludido en la canción. Este. Pues. Quiso como que hacerse eco también. Y este es el protagonismo. Que divide esa escena. Lamentablemente en la República Dominicana. Por encima de muchos otros países. Latinos. La. La. La fuerza mediática. De las páginas. O. O de ciertas plataformas. De música urbana. Lamentablemente son los que rigen. Suben y bajan de. Y controlan. La masa popular. Y. Y la música es libre hermano. Eso no debe ser. Así que. Con eso yo. Los dejo. De verdad. Como siempre. Bendiciones para todos. Bonita semana para todos. Sigan aquí. Que vamos a tener más videos reacciones. Por ahí vengo con algo de Apolonia. Que me gustó mucho. Boom. Uff. Duro. La venezolana. Por favor. Deja tu comentario. Suscríbete a este canal. Y apoyen todos los videos. Veanlo. Adquieran el conocimiento. No solo vean lo que es relativo a su país. O a sus artistas. Aldo el aldeano se presentó en Santo Domingo. Y llenó. Hay un público de rap. Con hambre. En la República Dominicana. Que se ha olvidado un poco. Que si lo traemos otra vez de vuelta. Sería fantástico. Abonaríamos muchísimo. No a la cultura. Sino al enriquecimiento musical. Y al conocimiento sobre todo. De los que seguimos. Y amamos esta música. Así que. Me despido. Se me cuidan. Dios los bendiga. Y bonita semana para todos.